¡Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Hell, la torre del infierno! Y lo que vais a ver es una partidaza de 5 niveles Aunque bueno, tiene un resultado inesperado, pero a veces hay que saber sufrir Ahora lo veréis No hablo demasiado porque estoy hiper concentrado Es que me pasé una, luego veréis el bonus clip de esa Y no quería desaprovechar la oportunidad de grabar una y que no lo vierais Así que puse a grabar, yo estaba a lo mío concentradísimo Y bueno, ahora veréis el resultado ¿Creéis que me lo paso? ¿Que no? Comenta en los comentarios, dale like si queréis más tu brogel Y nada, dentro vídeo, pa! ¡El rosa es demasiado largo! ¡El rosa es demasiado largo! Vale, esto de aquí Vale, esto de aquí Ostras, este es nuevo ¿Qué dices? ¡Oh! 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 No sé ni cómo me he pasado eso ¿Qué prefiero, luces o bloques pequeños? Creo que prefiero bloques grandes ¿Eh? ¡Oh! 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 ¿Oh! ¿Oh! ¿Por qué? No te creo ¿Cómo ha hecho eso? Ya estoy fuerísima, tío Estoy nervioso Y va súper bien Y va súper bien Vamos Salta, salta Pequeño canguro Salta, salta Salta, salta Salta, salta Mierda, acá alguien va a llegar Salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta a Sí me lo ha pasado me lo ha pasado no me lo creo no te caigas Sí me lo ha pasado y lo estoy grabando tío Sí me lo ha pasado no me lo puedo creer Qué felicidad qué felicidad y nos lo hemos pasado tres No era difícil por ocho Por ocho soy la llama Sí la llama se acabó por hoy Va por vosotros chicos un like para más Tower of Hell He ganado en Tower of Hell de cinco niveles no lo habéis visto porque no estaba grabando Pero lo he conseguido Por cuatro Qué fuerte Bueno a ver supongo que pondré este bonus clip en algún vídeo Porque no sé me ha dado por meterme a una sala pública Entonces nada pues las bolas estas no eran muy complicadas simplemente ir con un poco de cuidado Vamos a hacer un poco invertido Luego pues esto que es lo que el otro día no me pude pasar que son dos niveles de luces azules Y nada pues no es tan complicado Este es donde no me pude adorrar la última vez no sé si os acordáis Entonces nada es saltar como saltar a la comba Y poco más El rojo que es un caminito normal El morado que como veis es Este es fácil Pero el de abajo es un poco quizá más complicado Pero no tenía mucho Y bueno ya está es que tampoco tiene más El amarillo Ah bueno el amarillo Bueno pues ya está El like